La exposición que estamos haciendo acerca de la Sábana Santa, junto con la Municipalidad de Lima, aquí en la Casa de las Trece Puertas, busca presentar de manera sintética todo lo que se ha descubierto y se ha investigado acerca de la Sábana Santa. Son varias infografías que hacen todo un recorrido, desde una descripción de la Sábana Santa hasta las más importantes investigaciones, comenzando por la fotografía que toma Secondo Pía en 1898, la imagen tridimensional, las investigaciones médicas, la tradición iconográfica, el recorrido histórico, etc. Para finalmente poder arribar a esta pieza que tenemos atrás de mí, que es una fotografía de alta definición, uno por uno, de la Sábana Santa de Turín. ¡Gracias!